hola qué tal y estamos con un tecno que no llega un tecno camo vamos a ver qué tecno es un tecno camo 15 pro que no llega porque no carga y en ocasiones está mostrando que la conexión otg se activa y se desactiva y no permite que el teléfono avance en la carga bueno recomendación para estos tecnos y te están presentando una falla por otg lo primero sería checar muy bien que aquí internamente la conexión del puerto de carga esté libre completamente de tierra completamente de motas si hay que remover si hay que tomar aguja alfiler y remover internamente caso de este equipo por ejemplo vamos a remover a ver qué que más hay aquí internamente todavía no lo hemos hecho estamos en ese proceso con este tecno vamos a ver remover y limpiar la conexión del puerto puede que se haya sulfatado puede que el equipo se haya mojado o puede que hayan impurezas que no estén permitiendo que haya una correcta conexión del cable de datos con el puerto y por eso esté mostrando esa notificación ok vamos a ver no tiene tanta tierra vamos a conectarlo nadie ya nos está mostrando que si está cargando pero nos mostraba una notificación de otg bueno si eso pasa lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí a las configuraciones y en nuestro tecno vamos a ir a mi teléfono vamos a buscar aquí el número de compilación dice que ya es un programador quiere decir que ya alguien estuvo por aquí en este teléfono y tomó estando y mirando todo el tema de programación del equipo lo que nos da a entender que puede que hayan activado otras funciones entonces vamos atrás vamos a sistema y en el sistema a opciones de programador ya están activadas las opciones de programador que tenemos que revisar aquí bueno vamos a revisar aquí que tiene activado el equipo dice que tenía las actualizaciones automáticas del sistema activadas está bien depuración por usb no está activado pero activémoslo por si el equipo en algún caso se nos queda se nos reinicia se nos apagan los web encender y tiene problemas de software podemos conectar y aquí vamos a revisar otra configuración que es configuración predeterminada usb que es la que puede estar teniendo inconveniente ingresamos dice que no hay transferencia de datos está bien porque porque puede que la tengan en algún tipo de conexión hayan tratado de conectarlo con algún cable y por eso el equipo esté en ese modo debe estar así como está en esta función si está así está perfecto podemos ir atrás 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 y aquí en la parte de ajustes en la parte superior vamos a ir a o teje o teje listo y si esta opción de o teje usb está activada que dice que no había conexión pues la vamos a desactivar igualmente y el equipo debe quedar así para que para que haya continuidad si el equipo lo conecta a la televisión con un cable de datos con un cable de conexión al pc vía o teje o vía usb y activan ustedes estas funciones deben desactivarlas para que el equipo igualmente cuando le conecte un cable usb lo reconozca como carga y no con intermitencia y no le cargue el dispositivo entonces si tiene una falla con un tecno pro como este modelo que es un tecno camo 15 pro puede aplicar estos métodos que le estamos explicando aquí cabe resaltar ya ustedes han checado correctamente que este pincito esté en buen estado que cargue que aquí esto esté limpio y no haya ningún tipo de impedimento en los pines que permite una conexión correcta y que por eso se genere esa notificación espero que esta información para este tecno 15 pro que nos llega al cual ya le hemos dado solución que era solamente este tema de ajustes les puede servir también a ustedes que tengan tecno y quieran dar una solución por aquí ya estamos superando una fuerte videosis que teníamos y estábamos pensando si grabar o no los invitamos aquí a dejar aquí sus comentarios como no a que nos regalen un me gusta vemos en otro próximo vídeo amigos hasta luego vamos a ver